¡Feliz cumpleaños, Columba Nayeli! Te vamos a cantar una canción rete bonita en este día tan especial que te envía Ángel Clásico y todos tus amigos y familiares. ¡Así que ponga mucha atención, huerca! ¿Listos, muchachos? ¡Listos! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David Hoy por ser tu cumpleaños, se las cantamos a ti ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Feliz cumpleaños! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte ¡Ay, mi bebé! El día en que tú naciste Nacieron los dinosaurios Y en la pila del bautismo Cantaron los pterodáquilos Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio ¡Levántate, perezosa! ¡Mira que ya amaneció! 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 Suscríbete a nuestro canal Y entonces nos envías el nombre o el apodo de la persona A la que quieres que le cantemos sus mañanitas ¡Nos puedes buscar por Ángel Clásico! ¡Recuérdalo bien! ¡Ángel Clásico! ¡Apodo bien! Gracias.